La, 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 la... La herida es la herida de vos, y el día de la ciudad de África, la verdad es que era mi amor, el Cristo y el Cristo amén de la mano. La vida y el Cristo amén de la vida. La vida y el Cristo amén de una palabra, la vida y el Cristo amén de la tierra.